Hola, ¿qué tal mi gente emprendedora? Les damos la bienvenida a este Aprenda y Venda, un espacio que ha sido creado y diseñado para que nosotros aprendamos y emprendamos. Aquí compartimos todas las ideas para que nosotros podamos estar también al tanto de lo que sucede en el mundo maravilloso de las manualidades y podamos aprender a crear y, ¿por qué no?, también hacer obsequios y cosas para que nosotros podamos tener un dinero extra en nuestros hogares. La invitación para que ustedes nos empiecen a seguir desde ya a través de nuestras diferentes redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, donde todos los días les contamos quiénes serán nuestros invitados, en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, donde les invitamos a que se suscriban y activen la campanita para que puedan ver todo el contenido variado de nuestro canal, que por cierto también es para toda la familia. Yo soy Jazz Schuller y los voy a estar acompañando en el taller del día de hoy. Antes, quiero contarles cuál será mi frase. La frase dice así, Tú no viniste a este mundo a competir con nadie. Viniste a vivir tu vida, cumplir tus sueños y ser feliz. Que la competencia sea con nosotros mismos y que cada día tratemos no ser mejor que nadie, sino ser mejores que ayer para nosotros. Como ya les conté, hoy vamos a tener un súper programa porque ya llegó el mes de las cometas. Es un mes en el que también todos los papás empiezan a decir, bueno, ¿cómo hacemos para poder preparar nuestros proyectos? ¿Cómo hacemos para preparar esa salida al parque? Y hoy pues vamos a tener un proyecto espectacular. Hoy vamos a aprender a hacer cometas fáciles, rápidas, divertidas y con materiales que nosotros tenemos en nuestra casa o que sencillamente son muy fáciles de conseguir. Este proyecto del día de hoy, se pueden sentar absolutamente todos los papás, hacerlo con sus hijos o también aquellas que son maestras de los jardines. Creo que esta va a ser una gran, gran idea porque va a ser muy fácil. No tenemos necesidad de ir a comprarla, sino que podemos hacerla nosotros mismos o también, pues si ustedes quieren y tienen el dinero, la pueden comprar. Otra cosa, esta también puede ser una idea para que ustedes puedan emprender. Hacen las cometas y se las venden a los vecinos. Vamos a ver ese listado de materiales que hemos preparado para el día de hoy, recordándoles que ustedes pueden empezar a participar con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp, enviando sus notas de voz o también enviando sus mensajes. Aquí están nuestros materiales. Hoy vamos a realizar una cometa de papel y es muy sencillo lo que vamos a necesitar. Papel de seda de dos colores diferentes o si ustedes quieren del mismo color, ya va a la elección de cada uno, pegante en barra, bisturí, un rollo de pita o cuerda, regla, lápiz, tijera y por supuesto, como siempre, mucha creatividad. Recuerden también que deben estar muy atentos porque hoy vamos a estar entregando una boleta para que ustedes nos acompañen en el evento de la gira colombiana que será a finales de este mes aquí en la ciudad de Bogotá. Adicional a nuestros materiales, pues también vamos a estar utilizando cinta de enmascarar, unos palos delgados de balzo, uno de 60 centímetros, otro de 40 centímetros y una bolsa plástica. La bolsa plástica va a ser opcional. ¿Listo? Perfecto. Aquí vamos a empezar entonces. Por acá ya nos están diciendo que qué programa tan genial el del día de hoy, que les encantan todos los proyectos. Bueno, nosotros también nos encanta poder compartir con ustedes y más estos proyectos porque estos proyectos que yo comparto personalmente con ustedes son proyectos que puede hacer absolutamente cualquier persona. Vamos a tener aquí nuestros palos de balzo, son los que tenemos aquí. Esta va a ser una opción, pero en realidad en casa ustedes también pueden utilizar los palos de guadua que son un poquito más fuertes. Entonces, tradicionalmente estos son los palos que se utilizan para hacer las cometas, los palos de guadua, pero como son un poquito difíciles de conseguir, pues nosotros trajimos estos que son nuestros palos de balzo. Vamos entonces a medir nuestros palos de balzo, invitándoles a que ustedes me envíen hoy sus notas de voz para poderlas escuchar. Aquí, yo voy a traer, por aquí tenía mi esfero y vamos a marcar. Entonces, el primero, vamos a medir 60, aquí, 60 centímetros nos da aquí. Si ustedes trabajan el proyecto, me comparten las fotografías, me encantaría ver cómo los trabajan en casa. Y el otro, vamos a sacar una tira de 40 centímetros. Aquí está, 40 centímetros y voy a marcar aquí. Aquí, perfecto. Teniendo estas marcaciones, vamos a trabajar con un bisturí o un punta de lanza. En este caso, yo aquí tengo un punta de lanza importante y quiero recordarles a ustedes que cuando trabajamos con estos elementos cortopunzantes y tenemos niños en casa, debemos tener bastante cuidado. Entonces, aquí tengo mi marcación. Yo me voy a apoyar un poquito de la regla para poder hacer un poco el corte aquí, que esto es lo que el balso realmente nos permite hacer el corte. El balso es muy fácil. Aquí yo lo pongo es como para que no se me vaya a torcer y me quede lo más derechito posible. Aquí vamos cortando. Dejan, cuéntenme ustedes si tradicionalmente salen a elevar sus cometas, si comparten este tipo de actividades con los niños en casa o ya esta parte la dejan quizás para que la realicen los chicos en los colegios. Listo. Ya cortamos el primero. Voy a dejar este por acá. Y vamos con el segundo. Vamos a ver qué dice la marcación. Aquí está la marcación. Nuevamente aquí. Si ustedes de pronto tienen en la casa una cegueta, pues con una cegueta también lo pueden hacer que quizás les quede un poquito más fácil. Yo lo hago de esta manera aquí, como les digo, con el punta de lanza o con el bisturí. La idea es que puedan hacer esta cometa de una forma fácil en casa, que los niños la puedan elaborar. A mí este tipo de actividades me encanta sobre todo porque se puede elaborar con los más pequeños de casa. Y es una idea también, por ejemplo, ahora que hay muchas fiestas infantiles, que hay fiestas temáticas, bueno, es una idea para que la puedan trabajar durante la fiesta temática. Vamos a ir cortando acá. Aquí ya. Voy cortando. Y aquí. Listo. Bueno. Aquí lo tengo. Quizás en casa les quede un poquito más fácil trabajar con una cegueta, como ya les indiqué, o con un bisturí un poquito más largo. Listo. Ya tenemos acá. Estos dos los retiramos por este lado y nos quedamos con este. Importante siempre guardar nuestro punta de lanza para evitar accidentes. Aquí tenemos entonces nuestro palo y lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar una cruz. Aquí yo lo voy a poner aquí. Voy a calcular esta parte acá. Listo. Ustedes calculan más o menos. Y vamos a trabajar con cinta. Aquí. Listo. Aquí en esta parte vamos a medir de pronto para darle unos 15 centímetros de largo para formar nuestra cruz. Vamos a medirlo para que nos quede bien, para que nos quede la medida como exactica. 15, 20. Bueno, esto tiene 20. Vamos a dejarle aquí en 20. Y vamos a utilizar nuestra cinta. Listo. Acá. Y este también lo voy a medir para que nos quede aquí equitativo. Recuerden que aquí sí trabajamos mucho con las medidas. Aquí está perfecto. Miren que quede el centro, que sería 20. Aquí está que nos quede bien marcado nuestro centro. Listo. Yo voy a marcar acá de pronto por si se me corre. Listo. Aquí estamos trabajando. Aquí tenemos nuestras cometas guías. Estos son los palos con los que les decía que tradicionalmente se trabaja la cometa palos de Guadua. Pero hoy, ese es otro modelo, pero hoy lo estamos trabajando con este, pues porque son materiales que encontramos un poco más fácil. Por acá nos dice Miriam, buenas tardes, un saludo de Bogotá. Me parece genial y muy apropiado para la época, como siempre, pensando en nosotros. Muchas gracias. Bueno, Miriam, ustedes muchísimas gracias por enviarnos esos mensajes. Recuerden hoy compartirme noticas de voz para poderlos escuchar. Entonces, aquí yo voy a hacer este pegue con mi cinta, la cinta de enmascarar, aquí para reforzar. Oigan, yo lo voy a hacer inicialmente aquí con la cinta de enmascarar, pero después también se hace con la cuerda que nosotros vamos a trabajar. Esto es solo como para medio sujetarlo acá. Ahora, cortamos aquí, retiramos aquí. Recuerden que no debe quedar tan pesada, porque si queda muy pesada, pues la cometa no nos va a elevar. ¿Listo? Aquí, aquí tengo esta que recuerden que puede ser pita o cabulla, lo que ustedes tengan en casa, nosotros tenemos esta. Y vamos a empezar aquí. Voy a hacer un nudito en el centro, que este sea mi centro. Aquí, para amarrar. Aquí en Bogotá normalmente para esta época hace demasiado viento, así que tenemos que amarrarla fuertísimo. Pero recuerden también no excedernos como en la cinta ni en la pita que utilicemos para que no nos vaya a quedar tan pesada. Aquí pegamos y empiezo a tratar de hacerlo en cruz. ¿Listo? Aquí. Aquí. Aquí la vamos a mover un poquito. Aquí en cruz. Voy a trabajar acá. Por este lado. Aquí la vamos apretando. Cada vez hay que ir apretándola más para que quede bien, bien, bien fuerte, ¿no? Vamos a pasar por acá. Esta idea me parece súper linda para que la trabajemos en casa. Esta, creo que esta tradición de hacer las cometas uno mismo se ha perdido. Obviamente ya conseguimos en el mercado, pues cometas espectaculares, pero qué bueno que nosotros podamos trabajarla con nuestros hijos, ¿no? Listo. Aquí. Y voy ahí. Listo. Mientras vamos aquí, cerrando esta parte, los invito para que nos acompañen a ver nuestra sección de emprendimientos. Los lujos son de contado, si no, no son lujos, son pasivos y son estrés para poder pagarlo. El dinero se consigue cuando no se necesita. Si ya tiene la necesidad encima, ya te ganó el tiempo, porque finalmente, Jorge, nosotros compramos con tiempo, con tiempo que aportamos para conseguir ese dinero. Regresamos aquí. Estoy terminando de amarrar, de hacerle el nudo que quede bien sujeta. Aquí. Perfecto. Aquí ya la tenemos. Esta es una tradicional y sencilla, ¿no? Ustedes pueden trabajarla en cruz, en H, la pueden trabajar en, hay unos que son como unos octágonos, creo que se llaman. ¿Me corrigen, por favor? Barrilete también. Bueno, hay diferentes. Aquí entonces ya la tenemos, ya está aquí. Voy a empezar entonces en esta parte y aquí voy a hacer un pequeño nudito, en esta parte de abajo, dejando por ahí, yo creo que un centímetro en la punta, en la parte de abajo, o un poquito más en la parte de abajo. En la parte de abajo podemos dejar uno o dos centímetros. Y hacemos aquí nuestro nudo. Yo quiero ver. Aquí. Listo. Aquí. Y aquí. Perfecto. Recuerden ustedes también, si tienen los materiales o si la realizan en casa, así la pueden realizar ustedes. Ustedes lo pueden hacer también en casa. Esta es una idea súper fácil y divertida, bastante práctica. Lo mejor de todo es que lo pueden trabajar con los niños. A ver, esperen aquí. Voy a dejarle un poquito más largo esta parte. Aquí para poder hacer bien el nudo. Aquí todos estamos aprendiendo. Ya hacía un montón de tiempo que no hacían cometas, imagínense. A mí ya no me llevan al parque. Aquí. Listo. Entonces vamos a hacer el nudo. Cuéntenme ustedes también, si tradicionalmente hacen sus cometas en casa, si de pronto ya las saben hacer, si tienen alguna idea para elaborar sus cometas. Voy a hacerle aquí. Y listo. Y le voy a dejar como una patita, como un pedacito de hilo suelto. Suelto. Acá. Listo. Aquí. Perfecto. Ahora me voy a ir. Bueno, por acá, miran, por acá hay más mensajes. Por acá me están diciendo buenas tardes. Ya reportando sintonía desde Bogotá. Excelente proyecto. Bueno, muchísimas gracias. La idea era que ustedes pudieran trabajar hoy conmigo este proyecto, que me acompañaran a realizarlo. Y por supuesto que ustedes también lo puedan hacer en casa. Ya teniendo esta parte aquí, ya está amarradita. Recuerden que podemos dejar como más o menos un centímetro en la parte de abajo. Me voy aquí a esta punta y en esta punta voy a enredar. También dejando como un centímetro. Aquí. Bien apretadito. Sujeto. Ahí. Y luego estiro. Y me voy hacia la otra punta. Aquí. Recuerden que quede bien templadito. Aquí. Uno, dos, tres, cuatro vuelticas. Voy a darle una vuelta más. Que quede bien templadita. Y me voy aquí. Aquí que, miren, me quedó tan templada que se torció un poquito el balso. Por eso les decíamos que esta la pueden trabajar más con la guadua. Que la guadua es, vamos a soltarle uno aquí ya. Y le jalo aquí. Con la guadua, porque la guadua es un poquito más resistente. Y no se nos va a doblar. Eso. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí. Voy a traer esta acá. La meto aquí como para hacerle una fuercita. Y la mando aquí. Perfecto. Aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Tum. Como por aquí. Y aquí. Ahora nos vamos acá. Y aquí enredo. Perfecto. Listo. Voy a terminar aquí en esta parte. Hago exactamente lo mismo aquí. Listo. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí. Y le dejo el pedacito para poder anudar acá. Entonces, vamos a anudar esta parte acá para amarrar y sujetar esta primera parte. Vamos a irnos a una corta pausa y ya regresamos con mucho más aquí en Aprende y Venda. Regresamos hoy a nuestro Aprende y Venda realizando cometas. Y la invitación es para que recuperemos esta tradición y para que usted las realice con toda su familia en casa. Queriendo que podamos preparar un delicioso chocolate, un cafecito, unas onces. Y que nos sentemos a hacer nuestra cometa para salir este fin de semana al parque y disfrutar con nuestra familia. Seguimos entonces aquí. Y aquí tengo papel seda. Este es nuestro papel seda. Yo escogí este color. En este caso para que ustedes puedan ver bien cómo vamos a trabajar. Aquí ya tengo mi cruz terminada. Recuerden que vamos a trabajar en cruz. Esta es una tradicional, una cometa tradicional en cruz. Esto es. ¿Listo? Aquí. Voy a colocarla aquí. Listo. Hay que... Quedó un poquitico torcida, pero es porque dejé muy tensionado el... El... La pita. Y pues el palo de balsos. Y es un poquito debilucho, pero ahí ya les dijimos que otro ustedes pueden utilizar. Voy a colocarlo ahí sobre el papel. Por aquí nos está diciendo Leonor. Genial su programa. Por aquí también está Liliana y dice... Buenas tardes, chules. Felices de recordar viejos tiempos. Reportando sintonía desde Aldana Nariño. Liliana Arciniegas. Muchas gracias. Cierto que sí es delicioso recordar viejos tiempos. Mientras vamos a hacer el siguiente paso, escuchemos por aquí una nota de voz que nos envían hoy reportando sintonía. Hola ya, buenas tardes. Ahí en la puntita de ese palito hágale como una rasodurita para que le cuadre a la pita. Bueno, ni idea. Tenía yo como si hacía una cometa. De Bucaramanga le habla Mercedes. Que Dios me la bendiga y feliz tarde. Ay, qué belleza. Muchísimas gracias, qué linda. Me encanta siempre poderlas escuchar a todas ustedes. Aquí entonces colocamos nuestra cruz en el centro de nuestro papel y vamos a empezar a marcar con una regla. Más o menos el anchor de la misma regla lo vamos a marcar para luego hacer como un corte. Entonces la misma figura la vamos cortando acá. Miren que está súper fácil poder realizar el proyecto. Tomamos acá. En esta parte y voy bajando. Aquí. Perdón. Aquí. Listo. Aquí. Estas pues ustedes tienen que... Ya después la probaremos si sí vuela o no vuela. Si no vuela, mis amores, pues esto les va a servir de adorno. Les va a quedar espectacular esa sala para que ustedes digan, vean, yo hice la cometa. Para que vaya y le diga usted a la profesora allá en el jardín de los niños, profesora, yo hice la cometa. Listo. Bueno, aquí me voy a subir un poquito y vamos a trabajar la misma figura acá. Cuéntenme también si ustedes de pronto trabajan las cometas de una forma diferente. Y eso también todos tenemos formas diferentes de trabajar. Aquí la idea es que trabajemos exactamente la misma figura, pero le dejemos un espacio porque ahorita ya vamos a empezar a cortar. Aquí. Listo. Retiramos acá y me voy con las tijeras. Aquí. No tiene que quedar pues exactamente tan derecho. No, esto es una cometa que puede trabajar cualquier persona. Aquí todos, aquí tenemos manualidades para todos. Manualidades para nuestras amigas y amigos que son expertos y manualidades para los que apenas están iniciando o también como esta manualidad. Yo a estas manualidades o a este tipo de manualidad le llamo una manualidad escolar. Ustedes como le llaman allá en casa. Bueno, recuerden que hoy les voy a estar entregando a nuestras amigas, a todas ustedes, nuestras seguidoras, una entrada para que asistan a este fin de mes a la gira colombiana de la pintura, las manualidades y el emprendimiento. Y la forma en la que ustedes van a poder participar es muy sencilla. Me van a enviar una foto selfie viendo el programa y con la cometa en la mano. Alguno de ustedes debe tener la cometa ahí en casa. Si no la tiene, le voy a dar tiempo a que con esta super guía que yo le estoy haciendo el día de hoy la haga y me envíe la fotografía. Foto selfie con la cometa y se van a llevar una entrada para que asistan. Recuerden que la gira colombiana va a ser este 30, 31 de agosto y primero de septiembre en Cafán Floresta, Bogotá. Bueno, listo, a ver por acá qué me están escribiendo. Bueno, por acá está don Jorge Enrique Ibice, señorita Jazz. Muy buenas tardes, yo soy Aprenda y Venda. Bonito el proyecto, soy Jorge Leguizamón desde Bogotá. Felicitaciones, muchísimas gracias por siempre estar allí conectado con nosotros. Estoy aquí. Y vamos a terminar el corte. Esto es como cortar la misma figura. Listo. Aquí. Perfecto. Ay, por acá, bueno, por acá me están diciendo, ay no, que no tengo cometa. ¿Cómo así? No, hágase una cometa, así sea, pues con los palillos de la casa y con una hoja de cuaderno. Ahí les doy ideas para que participen. Aquí estamos terminando de cortar. Hay que idear. Bueno, les voy a aceptar también, pues dibujen una cometa. Entonces, para que no digan que es que yo no las dejo participar. Perfecto. Aquí ya tenemos nuestra figura. Eso no es que tiene que quedar perfectamente derecha, porque esto a la final eso es para disfrutar y pasarla buena. Aquí. Listo. Vamos a hacer aquí unos cortecitos. Aquí en esta parte. Vamos a cortar aquí. Vamos a cortar acá. Listo. Aquí lo estoy cortando como en forma de triangulito, porque la idea es que no se entre sin cortarla completa, ¿no? Aquí. Ahora acá vamos a hacer lo mismo aquí o también podemos hacer el corte de forma diagonal sin cortar la completa. Pero siempre teniendo la guía de cómo vamos a hacer el pelle. Aquí. Y miren que la estamos trabajando durante la hora del programa, así que es muy fácil. Aquí. Ahí la ensayaremos a ver si me vuela o no me vuela la cometa. Ustedes que dicen, ¿será que sí vuela la cometa? Vamos a cortar. Listo. Bueno. 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 Aquí, bueno. Entonces, pendientes, pues. Tenemos, miren que aquí estamos botados el día de hoy. Una entrada sencilla para un día a la gira colombiana a la persona que se tome su foto selfie con la cometa y me la envíe. Y una entrada de tres días para la persona que me envíe un audio cortitico, un audio cortitico, un mensaje de voz diciéndome cuál es la historia de la cometa. Ahí está, un audio en dónde nació la cometa, en dónde sería, sería qué, las cometas de dónde salieron. Se los inventaron los chinos, en Europa. ¿Dónde sería? ¿Sería algún colombiano? No, no sabe. Envíeme ahí. Bueno. Vamos aquí entonces, ya tenemos aquí nuestro corte. Yo la tengo aquí y vamos a empezar. Voy a entrar un poquito más acá y este ya está listo aquí. La idea es que vamos a pegar este acá. Yo voy a marcar aquí y voy a colocar pegante. Voy a trabajar con este que es pegante en barra. Este pegante es mucho mejor que el pegante tradicional o que si tuviéramos el colbón escolar porque el otro lo que va a hacer es que nos va a mojar el papel y se va a romper. Entonces por eso trabajamos con este. Antes esto lo hacían, era como con el gorudo. Miren, aquí. Listo. Vamos aquí por este lado. Aquí. Vamos aquí. Vamos a ir ampliando. Ustedes van mirando de pronto el cortecito. Lo van ampliando. Si ustedes en casa hacen las cometas más bonitas que yo, por favor me invitan pues para ir a hacer las cometas con ustedes. A mí estos parches me encantan, pero si me invitan, me invitan a chocolate con pan. Recuerden que ahí estamos para que ustedes se puedan ganar las boletas para que participen. Aquí. Aquí. Vamos a subirlo. Aquí. Aquí. Bueno. Recuerden que cuando se trabaja con plástico, con plástico, la idea es que se trabaje con calor, ¿no? Cuando se está trabajando con plástico. Hay otras que son más especializadas para pegarla. Listo. Listo. Ahí ya vamos. Ahí ya vamos a ir acomodándola. Aquí. Este pedazo, entonces aquí, le voy a hacer aquí un cortecito aquí para irle quitando. Esto ustedes, yo sé que ustedes en casa lo hacen mucho más bonito de lo que yo lo estoy haciendo. Aquí. Listo. Aquí. Vamos a ir pegando. Aquí. 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 Y va aquí. Y lo mismo hacemos en esta otra. Acá. Ahí vamos. Ahí vamos con nuestro proyecto, dice mi abuelita. Bueno, por acá, ahí ya están empezando a mandar sus notas de voz. Ya las vamos a comparar. Ay, Dios mío, están mandando un montón. Bueno, vamos a ver qué me dicen por acá estas muchachas. Vamos a compartir aquí. Recuerden que ahí está apareciendo nuestra línea de WhatsApp para que ustedes envíen sus notas de voz y participen. Se van a llevar una boleta para los tres días. Sencilla la persona que me diga la historia de la cometa, dónde nació la cometa y ese tipo de cosas. Y las que me envíen sus fotografías, pues, se van a llevar una entrada para un día, que por aquí creo que ya me mandaron. Aquí tenemos una, dice, yo soy Aprende y Venda. Está Esperanza para las boletas. A ver, Esperanza. Y dónde está la cometa, pues, aquí tengo una, pero ¿y dónde está la cometa? Recuerden que la foto es con la cometa dibujada, hecha en un papel, como ustedes quieran, ahí lo pueden hacer. Listo. Estas son manualidades escolares. Esta también, este tipo de manualidad se ha perdido un poquito, ya la gente como que no lo trabaja. Listo. Aquí. Y ya. Ahora sí, vamos a ir acomodándola y vamos a quitar estos excesos de por aquí. Aquí voy a quitar este exceso. Voy a darle un poquito la vuelta para quitarle esto de acá. Vamos a escuchar por aquí unas notas de voz que nos envían reportando sintonía. Bueno, las cometas nacieron en China. Y un japonés seguió por un halcón que lo vio volando. Y entonces, de ahí salió la idea de las cometas. Gracias. La cometa fue creada en China hace más de dos mil años. fue inspirada en un halcón y duró tres años para poderla volar. Mira, me gusta, ahí están muy bien, están haciendo la tarea y eso me encanta. Por acá nos dicen, hola Jazz, muy buenas tardes. Soy Aprende y Venda desde Pamplona, norte de Santander. El programa de hoy nos hace recordar nuestra niñez. Vamos a volver a hacer cometas. Así es, esa era la idea de poder compartir este programa el día de hoy con ustedes. Demostrarles también que nosotros no necesitamos ser expertos en manualidades. Lo que necesitamos es trabajar con amor y recuperar esas tradiciones que tanto se han perdido. Díganme ustedes que están allí al otro lado, cuántos de ustedes se han sentado con sus hijos a hacer cometas. Qué lindo que podamos recuperar eso. Quizás la cometa no me quede perfecta, pero he compartido un tiempo lindo en familia. Quizás la cometa no huele, pero he estado allí con mis hijos y les he enseñado algo que hace parte de mi historia, algo que hace parte de nuestra niñez. En mi época no había celular, en mi época no había YouTube, yo no me entretenía con eso. Yo hacía cometas, no me quedaban perfectas, pero miren, para esta que hace como 20 años no hacía cometas, creo que está quedando como bien. Oigan ustedes qué dicen. Bueno, ahora, ahora sí, nos vamos a la otra parte de la cometa. Ahora, aquí tenemos que hacerle, esto como llamará, yo no sé cómo se llamará, esto es como un triángulo, pero esta vaina lleva un hilo aquí, aquí y aquí. O sea, tenemos que hacer como una tela arañita, ¿verdad? Que lleva acá. Entonces, vamos a mandarla aquí, acá y aquí. Son cuatro hilos. Uno de esos hilos va aquí en el centro y debemos ser cuidadosos, cuidadosos para que ese hilo no ve, perdón, para que el huequito que vamos a hacer aquí no me vaya a romper el papel ni se me vaya a dañar, pues, el trabajo que ya he hecho. Entonces, vamos a hacer esto primero. Vamos a hacer este, primero estos de acá, vamos a hacer los de acá y de última vamos a hacer este. Con eso, si se me rompe, que se rompa ya así al final, ¿listo? Para que no se note tanto el destroyer. Vamos a hacer entonces nuevamente acá, voy a amarrar esta parte, voy a dejarle un pedacito suelto, aquí. Vuelvo y le doy una vueltica, como para que me quede bien sujeto. Y lo hago, acá. Otro nudito. Doy una vueltica. Y me voy acá. Esta tiene que quedar un poquito suelta, ¿no? Esta ya no tiene que quedar como tan templada como las otras, sino que más bien me quede un poquito suelta. Yo creo que así estaría bien que me quede un poquito así. Así, miren. Yo creo que así. Y quede sueltica. Y lo cogemos acá, enredamos. Acá. Y luego nos vamos para la otra. Y lo mismo. Soltamos un poquito para que me quede así sueltica. Aquí. Aquí. Eso. Aquí. Listo. Aquí. Voy a meterlo acá. Y aquí. Por debajo. Lo metemos por debajo. Aquí. Listo. Ahí. Aquí. Ahí. Listo. Que queden larguitos para poderlos acá. Para poner la mitad. Yo creo que, miren, vamos a medir este. Vamos a dejar este un poquito más largo acá. Para que nos dé. Miren que eso es lo bueno que no hicimos nudo acá. Vamos a dejarlo un poquito más largo. Veámoslo acá. Listo. Uno, dos, tres, cuatro. Esto también se puede hacer de forma independiente. Y luego ustedes lo unen. Listo. Por acá. Y aquí. Uno, dos, tres. Aquí. Listo. Vamos a cortar acá. Perfecto. Listo. Voy a cortar acá. Para ya hacer el del centro. Pero nos vamos a ir a una corta pausa. Y ya regresamos con mucho más aquí. En Aprenda y Venda. Bueno, yo estoy, es que estoy aquí leyendo. Estoy súper concentrada porque miren que por aquí están reportando sintonía. Y me están diciendo que esos hilos son los tirantes de la cometa. Mira, pues muy bien porque no lo sabía. Mira, esos son los hilos. Yo decidí que, ¿se acuerdan que les estaba diciendo que de forma independiente? Aquí todos estamos aprendiendo y todo es válido y eso es muy importante. Entonces aquí los estamos haciendo de forma independiente. Para ver si la cometa vuela. ¿Ustedes qué creen? Que esta cometa va a volar. ¡Ay! Dice un amigo Jesucristo, Señor bendito. Y esa vaina abuela. ¡Ay, güepucha! Mordicho. Aquí la idea era que la pasáramos bueno hoy. Si no queda tan bien, pues, ¿qué le hacemos? No volará. Servirá para decoración, muchachos. Aquí, bueno, ya estoy aquí anudando. Voy a mi centro. Voy a mi centro. Yo los estoy dejando un poquito largos. Aquí, aquí y listo. Cortamos. Ahora vamos a abrir acá y vamos a tener cuidado aquí con la del centro. Para... ¡Ay, se me cayó la cosa esta! Bueno, aquí tengo otra. No importa. Aquí. Vamos a hacer una abertura aquí en el centro con cuidado. Con cuidado le hice ahí el huequito. Después igual podemos arreglarlo con cinta. Ustedes que están diciendo pegante, bueno, con lo que tengan. Esta la vamos a meter desde adentro. A ver, ¿cómo nos queda más fácil? Primero anudamos aquí adentro. Vamos a anudar aquí bien. Ustedes supieran el bullying que me están haciendo aquí mis compañeros. ¡Ay, Dios mío, Señor bendito! ¿Ustedes creen en serio que yo voy a sacar el rollo, pues, por ese huequito? No, hombre, yo voy a sacar la pita, voy a sacar pita y luego si hay que cortar, cortamos. Pero, pues, tampoco voy a sacar. O sea, ¿por qué desconfían de esa manera de mí? Ustedes vieran, muchachos. ¡Ay, Dios mío! Esta gente no confía en mí, oigan. Esta gente no confía en mí. Yo sé que hoy ustedes están divirtiendo conmigo. Por aquí nos dicen, por aquí dicen, si los frenillos, dicen que sí, que los frenillos están bien, no sé qué sea. Y saludos, dice, saludos de Rosa Mendoza en Sintonidades de Bogotá. Muchísimas gracias, me encanta que estén allí súper conectados. Por acá dicen, esas paticas que lleva la cometa se llaman vientos. Ah, miren, que este es otro nombre diferente, no lo habíamos escuchado. Bueno, por acá me dicen que ya enviaron el audio. Tranquila, que ya les vamos a decir quiénes se ganaron esas entradas el día de hoy. Aquí, aquí vamos a ver. Bueno, mientras yo logro sacar aquí la pita, vamos a escuchar por aquí una nota de voz que nos envían reportando Sintonía. Los tres tirantes llevan el mismo largo, que todos ven a donde va el amarre de la cruz. Ay, Dios mío, pero cómo no me mandó ese audio más temprano, pues. Ya, no, miren, bueno, creo que sí. Uy, salvados, salvados por la campana, oye. Ahí están. Bueno, entonces ahora vamos a coger nuestras tres, las cuatro, perdón, las cuatro acá. Vamos a coger las cuatro puntas. Tranquilos que todavía falta hacerle cola a esto. Ay, Dios mío, ¿ustedes cómo creen que va a quedar eso? Y aquí, creo que queda aquí. Vamos a dejarle un poquito aquí. Aquí, voy a cortar acá. Aquí, más o menos. A ver, esperen, voy a... Aquí. Vamos a hacer el nudo por aquí. Esperen que voy a cortar acá para que no desconfíen de mí. Jesús, miren por ahí. Ay, Dios mío, esta gente, por Dios, ustedes supieron, muchachos. Aquí vamos cortando. Algo, algo, algo se hará con esto, algo se hará. Sí, eso no... Entonces, aquí. Aquí. Listo. Aquí, listo. Ahí está. Y miren. Aquí está. Ahí ya quedó. Eso es lo que tenemos que hacer, que quede como una forma de arañita ahí. Listo. Y aquí, como no queremos que de pronto a nosotros al elevar se nos vaya a ir el hueco del papel, porque el papel, como dice mi madre, es bien enclenque, pues le vamos a colocar ahí un pedacito de cinta como para asegurarlo ahí, que de pronto no se nos vaya a seguir abriendo el papel. Vamos a colocarle una aquí en la partecita de abajo y otra en la partecita de arriba y listo. Ya nos vamos a ir pa' la cola. Pa' la cola. Y aquí. Aquí. Listo. Aquí, si ustedes quieren, pueden colocar flequitos aquí a los lados, pueden seguir trabajando con este papel o pueden trabajar con el plástico, exactamente lo mismo. Vamos a hacer entonces unos flequitos para adornar nuestra cometa. Aquí ya tenemos esta base. Voy a coger este pedazo de papel aquí. Voy a coger esta tira. Y esta tira. Yo creo que así. Voy a cortar aquí. Vamos a hacer un poquito, los flequitos un poquito más largos. Como aquí. Estos son los flecos, pues el adorno de la cometa. ¿Será que si es que yo creo que me quedan como muy largos? Aquí que no me queden tan largos. Seguro mató a confianza. Listo. Bueno, por acá están. Ah, bueno, por acá que me dicen, que me dicen. Bueno, aquí siguen enviando sintonía. Están reportando sintonía acá. Ya les voy a seguir leyendo. Bueno, aquí. Me dicen. Ay, ¿dónde pusiste los tres hilos de la cometa? Aquí, miran. Por fuera de la cometa. Acá, miren lo que hice fue acá. Entonces, amarré un hilo acá. Amarré otro hilo acá de cada punta. De cada punta. Y el otro lo saqué aquí por el centro. Y listo. Y le colocamos este pedacito de cinta como para que no se me vaya a seguir rompiendo y me refuerce el papel. Bueno, vamos a escuchar por aquí una notica de voz. Hola, chuler. Soy aprendida de Patricia de Medellín. Qué divertido es también volver a la niñez. Recordar los viejos tiempos en que disfrutábamos correr con esas cometas. Me encanta. Me encanta que estén allí conectadas. Eso es la idea. La idea de compartir este programa el día de hoy era que nos pudiéramos divertir y que recordáramos eso de la niñez. Bueno, recuerden que para las entradas de la gira colombiana ustedes deben estar aquí en la ciudad de Bogotá. Si no están en la ciudad de Bogotá, pues es importante que vengan a Bogotá. El evento va a ser el 30, 31 de agosto y 1 de septiembre para las personas que están participando por nuestras boletas. ¿Listo? Aquí, bueno, aquí yo voy a empezar a cortar. Este va a ser para los plequitos del lado que va a ser como mi adorno. Entonces, esto no tiene que ser pues que lleve un corte espectacular, que quede bien cortado. Bueno, esto es una manualidad tradicional infantil, pues. Aquí, miren. Aquí. Y ahora. Vamos a hacer este aquí. Voy a cortar este que me quedó. Este sí me quedó como medio torcidito. Vamos a tratar de nivelar este corte. Esto es para hacerle como las alécticas. Por acá me recuerdan cómo es que se llaman. Por los vientos. Los vientos. Hay diferentes tipos de cometas, como ya les conté. Diferentes diseños que ustedes pueden trabajar. Y les recordé también que pueden trabajar con otro tipo de palos. Como la guadua, por ejemplo. Acá hacemos un cortecito en diagonal. Voy a ponerle solo un poquito aquí en el centro, no mucho. Porque no quiero que se me pegue toda. Si no es como para tener ahí la linecita así. Y aquí voy a irme aquí encima. Coloco mi pegante. Aquí lo que me faltó hoy fue el chocolate. Lo pego. Lo pego acá. Y empiezo aquí a hacerle este corte. Hacerle los cortecitos. Este está súper chévere. Ya ahorita ya les vamos a indicar quiénes fueron las ganadoras. De las entradas para la gira colombiana. Listo. Vamos a ver por acá quiénes enviaron foto. A ver, bueno. Me enviaron unos audios. Bueno, por acá dice hola, buenas tardes. Qué lindo proyecto. Felicitaciones a ti. Soy Rocío. Dios los bendiga. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Yo sé que este no es un proyecto como los que ustedes están, pues, acostumbrados. Porque siempre hemos visto proyectos un poco más avanzados. Pero la idea era que hoy retomáramos todo lo de nuestra niñez. Que nos evocáramos nuevamente a trabajar con nuestros niños en casa. Este tipo de proyectos. Vamos a hacer exactamente lo mismo con esta. Mientras yo hago este proceso, quiero invitarlos para que nos vayamos a una corta pausa. Y ya regresamos con mucho más y con la finalización de nuestra cometa aquí en Aprende y Venda. Regresamos a nuestra Aprende y Venda ya con la parte final. Y por acá, Yolanda Jiménez me dice, gracias Jazz por devolvernos a los recuerdos de nuestra infancia. Lindo programa. Dios les bendiga a ustedes. Gracias por recibirme en sus hogares. Por abrirme esta ventanita mágica para poder compartirles lo que a mí me gusta hacer. Las manualidades. A mí me encanta esto. Y bueno, hoy quisimos compartir este proyecto. Que ya veremos si vuela o no vuela. Y si no, por aquí nos dijeron. Eso se va a ver lindo en la cocina de la casa, ¿oyó? Bueno, vamos a ponerle la cola porque Cometa sin cola, entonces no sería Cometa, ¿sí o no? Tenemos acá trapillo. Conseguimos trapillo y vamos a amarrar esta vaina a Cometa. Quedó que va hasta colorida igual como a mí me gusta el color hinchis, mi amor. Le voy a hacer dos vuelticas acá. Voy a pegarla aquí. Le voy a hacer el nudo. Aquí el nudo. Si no, pues ustedes lo pueden hacer con un pedacito de sábana, lo que ustedes tengan en casa. Aquí vamos a hacerle unos nuditos como para decorarle la colita. Aquí le hacemos unos nudos. Aquí vamos a hacerle uno. Aunque bueno, los nudos de pronto le pueden dar peso, pero bueno, no importa. Es para que se vea linda. Para que se vea como que se trenzó diferente. Uno no sabe. De pronto un concurso de Cometa, mijo. Algo puede pasar. Aquí. Y saco esta. Y ya le hago uno aquí en la parte final. Miren. Entonces, vean. Tarea. Tarea. Para que ustedes vayan, se compren los materiales y elaboren sus cometas este fin de semana. Aquí, pues, le pueden decorar, le pueden poner un sticker. Bueno, ya, pero miren. Aquí quedó mi cometa. Aquí está. Miren. Miren cómo quedó mi cometa. Aquí está la cola de mi cometa. Aquí ya, pues, ustedes le ponen aquí la pita. Le hacen sus adornos pertinentes. Cuéntenme qué tal les parece. Si les gustó. La idea de esto es que era que nos divirtiéramos, que pasáramos una tarde agradable y que compartiéramos. Esa es la idea. Cuéntenme qué tal les pareció mi cometa el día de hoy. Recuerden que entonces utilizamos papel seda, papel de balso, utilizamos pita y utilizamos un pedacito de tarapillo. Ahí están. Ahora, prepárense, pues, que ya les voy a decir quiénes fueron las ganadoras y espero que me cuenten qué tal les parece. Aquí están en pantalla los palos con que se debería trabajar la cometa. Esos son los palos recomendados. Son palos de guadua. Si los consiguen, espectacular que puedan trabajar. Son un poquito difíciles de conseguir, pero miren. Esas son las cometas que nosotros conseguimos el día de hoy. Entonces, nuestras amigas que nos enviaron sus audios el día de hoy fueron Carmenza, si estoy mal aquí, Carmenza. También las dos personas que nos enviaron los audios y por aquí está también quien me envió el audio. Me enviaron el audio. Es que a veces me envían los audios y no me envían sus nombres. Entonces, por eso a veces me pierdo un poquito. Bueno, le voy a escribir por aquí que está. Y por aquí también alguien me compartió su foto, que fue Esperanza. Aquí está. Esperanza se tomó su fotografía viendo el programa. Entonces, Esperanza me escribe por favor su nombre. Ella nos mandó ahí la fotito. Estaba viendo el programa, muy conectada con nosotros. Ella y nuestras dos amigas que nos enviaron los audios y nos contaron la historia sobre la cometa. Pues ellas se van a llevar sus entradas. Recuerden que algunas son entradas, cada una va a llevar una entrada para un día y hay otras entradas que tenemos también para tres días. Ahí les vamos a ir contando. Envíen sus mensajes con nombre y el lugar donde ustedes encuentran, ciudad, barrio, municipio, para poderlos agregar a nuestro WhatsApp y que ustedes puedan ver nuestros estados. Porque allí les tenemos toda la información de nuestro canal. Allí también a ustedes les subimos nuestro playlist para que ustedes simplemente den clic y puedan ver todos los videos de Aprenda y Venda. Este fue el proyecto que quería compartirles el día de hoy. Aprovechen de verdad para compartir en familia. Cuéntenme si les gustó. Los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, compartan, denle like y dejen sus comentarios. Como siempre, recuerden trabajar con mucho amor, honestidad y respeto. Yo soy Jazz Schuller y nos vemos en un próximo Aprenda y Venda aquí en el mundo maravilloso de las manualidades. Chau, chau. Chau. Chau.